Por favor, permitan que respire. ¡Ay, de fresco! Todavía no puedo entender por qué no está dando resultado. ¡No se trata de hechicería! Hechicería. ¡Oh! ¡Pero sí lo es! Una oscura y poderosa magia. ¡Pero sí lo es! ¡Pero sí lo es! ¡Pero sí lo es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué parte de esta buena tierra salieron esas criaturas horribles? La vieja fortaleza, enséñame. ¡Gracias!